No estamos en Catar, pero en México, en cualquier parte de México, se siente la afición. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo video. El día de hoy nos encontramos aquí en el malecón de Puerto Vallarta, que aquí transmitirán el primer partido de México en el Mundial. Exacto, y pues venimos a ver cómo se vive el ambiente, y pues aquí les vamos a dejar, Paolo. Así que vamos, México vs. Colonia, a ver quién gana, Mario, vamos a ver. Bueno, es un pronóstico. O sea, ni siquiera un 2-1, en favor, a México. También un 2-1, yo pienso, se derrubó todo, todo. Que madrugamos los mexicanos, que hay muchos turistas también. Acabamos de conocer a un polaco, vino hasta México a ver el partido de México. Para Noticias, Mario, ¿qué tal? ¡Ahhh! ¡Ay no! ¡Ahhh! 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 ¡Cómo! ¡Pronóstico! 2-1 Polonia, 2-1 Polonia. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Pronóstico! 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 Pero miren, trae la playera de México, es lo que importa. ¡Ah! ¡Ah! para los que no saben es como un tipo messi tipo ronaldiño como un cristiano ronaldo muy chido habernos encontrado desde polonia es bien raro un polaco en mexico el día del partido del mundial contra polonia es raro verdad lo bueno que trae la playera de mexico esta chida la playera de mexico esta algo calientito este partido esta emocionante esta emocionante vamos 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 mexico si se puede 4 minutos para el medio mario 0-0 aun vamos a ver ojala que hay un poco la voix esta emocionante esta emocionante a un minuto de acabar el medio tiempo a ver la ultima a vamos al chinas 8-0 aun Que tienen los polacos que están muy altos. Exacto, están más altos que nosotros. Sí, pues ahí pueden ver. Acaba de terminar. ¿Cuál es su pronóstico para el segundo tiempo? 2-1. 2-1, ¿a favor de quién? De México. Polonia, Polonia. Pues va medio tiempo Mario, vamos a ver qué pasa, qué sucede después de esto. Esperemos y nos vaya bien. Pues sí, aunque todos desmadrugados. Todos desvelados. Fíjate, hasta ahorita yo he visto México en defensa. Vamos a ver Mario, a ver qué es el pronóstico. Vamos a ganar 1-0. Polonia no está haciendo una potencia. Es de Polonia, él. Vamos a ver Mario. México. Vamos a ver qué tal. Se cumple el pronóstico, el último que acaban de decir. 1-0, pero a favor de México. Porque si la estoy viendo medio difícil, vamos a ver. Fíjate que sí se está viendo duro. Sí. No hay equipo fácil, la verdad todos van a competir. Pero como se está viendo duro Mario, yo pienso que el segundo va a ser más duro. Así que vamos a ver. ¿Cuál es tu pronóstico para el segundo tiempo? 1-0. No, fíjate ya. Ahorita medio tiempo ya muchos están diciendo 1-0. Ojalá sí. No estamos en Catar, pero en México, en cualquier parte de México, se siente la afición. Se vive el ambiente al máximo. Exacto. Y pues la verdad es muy padre, chido el ambiente que se vive cada día. Muy, muy chido y muy intenso Mario, de querer ganar. Lo chido que se siente en todo el mundo, en todo México, a pesar de que no estamos en Catar. Yo pienso, yo pienso, exacto, no estamos en Catar, pero estamos en Puerto Vallarta. Y casi en todo México, en Guadalajara, entonces se vive el ambiente bien chido y bien chingón. Siempre hay puntos de reunión así, donde pues todos los mexicanos o turistas van a reunirse para pues ver a la afición mexicana. ¿Cuál es tu pronóstico para el segundo tiempo? 2-1, favor México. Y 3-0 contra Argentina. Nos perdieron ahora. Vamos a meter 3. 2 de Vega y uno de Chucky. Exacto. Pues bueno, ahora sí ya empezó el segundo tiempo. Empezó el segundo, vamos a ver Mario. Está viendo que mañana un francés perdido. Ah, neta, qué chido. Nada, nada. Parece que se fue muy bien. No puedo decir nada de ello. Pero de todos modos, vamos contra Polonia, Mario. Así que vamos a ver si ganamos, Mario. Espero si ganemos. Quiero ganar. Quiero ganar. Quiero ganar por mi escudo. Vamos a ver. ¿Qué esperas? Chucky, Chucky, Chucky. Vamos, Chucky, Chucky. ¡Vamos, Chucky, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! Sí le pegó, pero un tirititito leve. Un tirititito más. Espero no quedar 0-0, Mario. Eso es 0, neta. ¿Pinta para 0-0 o no? Sí, sí. Yo debo 0-0. No, hay que hacer positivo. Vamos, va a ganar México. ¡Va a ganar México! ¡Va a ganar México! ¡Va a ganar México! ¡Va a ganar México! ¡Qué errorzote cometieron ahí! ¡Hasta el portero! ¡Ojalá y no sea penal, Pavel! ¡Que no sea penal! ¡Penal! ¡Ay, caral! Nuestro amigo polaco está feliz Está bien Hay que ver, hay que ver Todo puede pasar Ahora sí debe meter un gol, ni siquiera dos Ahí si no miente el VAR 100% verificado Penal así es lo que tiene el Mundial Que está el VAR, está muy Pero muy estricto y pues ni modo Malditos penales En los Mundiales Malditos penales La va a tirarle Vendoski No mames Ya es gol wey, yo pienso Ochoa Ochoa, vamos, va para la wey Va para la Ochoa 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 ¡Yo mamá! Ochoa 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 Siempre tapa a los más difíciles Ochoa Siempre aparece en los mundiales, es lo que tiene por nada Gracias Ochoa Y se la tapó al mejor jugador de Polonia Y no es mejor jugador de Polonia Es uno de los mejores jugadores del mundo ¡No, güey! ¡No, güey! ¡La alcanzó el día del jugador! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos bien, vamos a ti! ¡Tíralo! ¡Muy al lado, güey! ¡La tiró bien, pero muy al lado! ¿Se animó a tirarle porque no deben tirarle con el jugador? Y pasó lejos Pero al menos se intentó Sí, le intentó y pues le hizo la lucha ¡Ya está el 90! No sabemos cuánto voy a agregar de tiempo ¿Cuánto elementario? ¡7 minutos! ¡7 minutos! ¡7 minutos! ¡A ver! Polonia ¡Polonia! ¡Polonia! ¡Perfecto! ¡Muy bien, Polonia! ¡Muy bien, Polonia! ¡Muy bien, Polonia! ¡Exacto! ¡Hasta luego! ¡Polonia! 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 ¡Ese penal nos salvó a Chua! Aunque él mismo lo había ocasionado Pero sí la salvó fue lo bueno No hubo nada para nadie Pero fue un bonito partido del mundial ¡Exacto! Esperemos que nos vaya bien con Argentina Esperemos que hoy le fue muy mal a Argentina Mario perdió Y pues espero les haya gustado este video Déjense like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook Y a Instagram Y también a Tik Tok Que ya tenemos Tik Tok ¡Vayan a Tik Tok! Estamos subiendo varios Tik Tok Y pues ¡Give me five! ¡Nos vemos!